¿Qué tal a toda la gente? Espero se encuentren a lo mejor una vez más. Los saludo a su amigo Frango Futbol y bueno, hoy les traigo un nuevo video y vamos a estar hablando acerca de los One Hit Wonders de la Liga MX o aquellos jugadores que tan solo tuvieron una buena temporada o un buen torneo en nuestra liga y después desaparecieron del mapa o sus carreras bien se fueron diluyendo. Como ya lo saben, tomaré 7 jugadores más un bonus y hablaremos de qué ha sido de la vida de estos jugadores. Antes de comenzar con este video, te invito a que vayas a seguir todas las redes sociales del canal Facebook, Twitter e Instagram en ellos de orden para que no te vayas a perder todo lo que hace Frango Futbol ahí. Y ahora sí que sí, comenzamos con el video de una vez. Del primer futbolista al que vamos a estar hablando es Jorge Marcelo Rodríguez, el Japo Rodríguez que en nuestra liga jugó para el equipo de Jaguares de Chiapas este equipo del sureste del país ya extinto. Entre los años 2010 y 2013, el uruguayo viste la camiseta del Jaguar con los chapanecos disputó 114 partidos donde convirtió 15 goles y 18 asistencias. Pero la realidad es que sobresalió en la temporada 2010-2011 aquella temporada donde Chiapas logra llegar a una liguilla y se clasifica a la Copa Libertadores cayendo en cuartos de final con Cerro Porteño de Paraguay. Como lo comenté previamente, después de esa temporada, la 2010-2011 el Japo Rodríguez no volvió a ser el mismo jugador no volvió a tener ese mismo rendimiento en el cuadro Jaguar y en el fútbol mexicano como tal. Abandonando el país en el año 2013 para regresar a su país con el Pañarol distintos equipos en su país y en Sudamérica hasta el día de hoy que sigue jugando a sus 37 años de edad. Del siguiente jugador del que les voy a estar hablando es de Daniel Elqueco Villalba Daniel Villalba, aquel jugador que iniciará su carrera en River Plate que pasará por Argentinos Juniors para posteriormente llegar al Veracruz en el año de 2014 pero logrará su máximo nivel en los años 2015 y 2016 donde logrará buenos tornos con Veracruz y donde logrará consagrarse campeón de Copa MX con el cuadro del puerto. La realidad es que tuvo un gran nivel en el equipo de Carlos Reynoso pero posteriormente no logró ser ese jugador que marcara esa diferencia en el conjunto escualo ya no era ese jugador que anteriormente había destacado en el conjunto del puerto a tal punto que fue mandado a préstamo a Querétaro donde si bien hasta cierto punto cumplió no fue ni la sombra de lo que algún momento mostró en el cuadro escualo. Vivió dos etapas en el conjunto del puerto donde vio acción en 151 partidos 19 goles y 2 asistencias después de la desafiliación del conjunto porteño recaló en Brasil con Goiás pasó por Guaraní y a día de hoy está en Ferro, de Argentina a sus apenas 30 años de edad. Del siguiente jugador del que vamos a estar hablando es Edgar Pacheco Edgar Pacheco canterano del Atlas que realizó su debut por allá del año 2008 jugador que cuando debutó comenzó a dar gran sensación en toda la liga no solamente en el equipo rojinegro entre el 2009 y el 2011 sin duda fueron los mejores años de este jugador fueron los años donde más marcó diferencia en la cancha a pelota parada era garantía prácticamente llegó a tener llamados con selección incluso fue parte de esa Copa América 2011 donde México lamentablemente es el ridículo pero fue parte de sin duda que una declaración en el mismo año donde aseguraba que no le disgustaba jugar en el máximo rival de los rojinegros y su fichaje a Tigres fueron en la cabose de su carrera prácticamente ya que tuvo distintos pasos por los equipos de nuestra liga a tal punto de cara en la división de ascenso con el FC Juárez y de ahí pasar a balompies más exóticos o que regularmente no se ven mucho incluso hasta tuvo un breve paso por Centroamérica con los rojineros registró 104 partidos 12 goles 21 asistencias sin duda que prometía demasiado este volante mexicano y a día de hoy a sus 32 años no tiene club pero probablemente ve más cerca el retiro del siguiente jugador del que vamos a estar hablando es Brian Fernández argentino surgido en Racing que llegó a nuestro fútbol para lo que fue la apertura 2018 con los rayos del Necaxa pero destacó hasta la clausura 2019 con el mismo equipo de los rayos un jugador desequilibrante un jugador que marcaba muchísima diferencia en la cancha jugador que para el conjunto de los rayos fue un gran negocio ya que posteriormente se fue vendido al Portland Timbers de la MLS con el conjunto de Aguascalientes vio acción en 32 partidos donde anotó 18 goles y dio 5 asistencias posteriormente vino a menos por sus ya conocidas adicciones tuvo diferentes pasos por equipos de Argentina y a día de hoy juega en ferro de la segunda división argentina con la B nacional a sus apenas 27 años del siguiente jugador del que vamos a estar hablando es Johan Fano el peruano Johan Fano que tuvo un paso por nuestro fútbol en el Atlante por ahí de la temporada 2009-2010 pero donde se hace importantes en el torneo bicentenario de ese mismo año, el 2010 logrando hacerse con el título de goleo y siendo importante en el esquema atlantista en total en el conjunto de los potros tuvo 32 apariciones 19 goles y una asistencia posteriormente tuvo distintos pasos por el fútbol de Sudamérica hasta retirarse en el año 2018 y actualmente es director técnico a sus 44 años de edad del siguiente jugador del que vamos a estar hablando es Mauro Quiroga este argentino que llegó en el año de 2019 exactamente para la apertura 2019 con los rayos del Negaxa con el conjunto de los rayos vivió dos etapas en lo que fue la temporada 2019-2020 y para el año 2021 donde en total disputó 47 partidos 18 goles y 6 asistencias tuvo pasos por San Luis tuvo pasos por Pachuca donde definitivamente no fue ni la sombra lo que en algún momento mostró en el conjunto de los rayos del Negaxa si bien antes de llegar a México ya había tenido pasos por España y Chile actualmente juega en Emelec a sus 32 años de edad del último jugador del que vamos a estar hablando se trata de nada más y nada menos que del ecuatoriano Jofre Guerrón este atacante que ya había tenido éxito previamente en el fútbol de Sudamérica al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2008 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo pasos por Brasil, España y China antes de llegar a los Tigres en lo que fue el año de 2014 pero destacando o mostrando su mejor versión en lo que fue el 2015 para ser más exactos en lo que fue la Copa Libertadores de ese año donde llegan a la final con River y la pierden más allá de eso logró consagrarse campeón de la apertura 2015 con los felinos siendo uno de los jugadores más importantes de aquel plantel en total con la escuadra de los universitarios disputó 66 partidos 18 goles y 8 asistencias posteriormente pasó a Cruz Azul y Pumas donde realmente no destacó donde fue un jugador que ni siquiera se acercó a lo que algún día había mostrado con la escuadra felina de ahí partió a su país para jugar con el Barcelona de Guayaquil y actualmente a sus 37 años no tiene club como bonus vamos a hablar del caso del Maleno Frías jugador que destacara en su momento en lo que fue los niños de Ciudad Juárez mostrando un gran nivel y siendo clave para la salvación del equipo juarense en su momento este jugador también tuvo un paso por Jaguares de Chiapas por allá del año 2011 donde también fue parte del equipo que disputó la Copa Libertadores de ese mismo año aunque en el equipo de la selva teniendo un rol más antagónico en total con el conjunto de Ciudad Juárez disputó 122 partidos 44 goles y 6 asistencias siendo uno de los jugadores no más importantes de aquella franquicia sino de toda la ciudad de Juárez sin nada más que agregar espero les haya gustado este video dale like comparte este video suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando a Franco Futbol suba un nuevo video y ya lo sabes como siempre yo soy Franco Futbol te deseo lo mejor hasta el próximo video